Adria tiene una carta, y esa carta es de... No, de mi padre ¿Qué? No, 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 no hay nadie en la puerta Corre, corre, corre Ahí va, ahí va, Adria, ahí va, que te caes Mi niño, escapado Adria, Adria, la tata está adentro Pero, ¿por qué te has escapado? Dame un abrazo, ¿no? Ahí está, un abrazo, pero te has escapado Sí, sí, está aquí arriba, vale, vamos a coger esto Vamos arriba, vamos arriba, vamos arriba Adria, estamos muy fuertes, tío ¿Sí o no? Estamos súper fuertes, tú y yo Súper fuertes, súper fuertes Pero, Adria, me vas a dejar a ver lo que tienes tú en la mochila Ha dicho que no, tío, o sea, no quiere No Dice que no, pero bueno Vamos a sentarnos en el sofá Y se va al sofá, va al sofá corriendo Uf, qué difícil que es cuidar a un niño A ver, mafiarusa, lo que pasa es que Adria está un poco enfadado Adria, ¿estás tú enfadado? ¿Estás enfadado tú conmigo? ¿Conmigo? ¿Y yo qué he hecho? Ahora mismo me vas a dar la mano, me vas a acompañar a la habitación Y te voy a enseñar una sorpresa que tengo para ti Y además tengo comida súper, pero que es súper chula para ti ¿Quieres o no? No ¿Qué? ¿Por qué? Soy un buen padre Soy un buen padre Me voy a morir ahora mismo ¿Qué es lo que quieres, Adria? Que fijaros que está súper enfadado en plan Que se la suda totalmente lo que le diga Es que le da igual O sea, me estoy sintiendo muy culpable Porque no sé qué hacer en esta situación Mafiarusa, suscribiros todo el mundo al canal Para que yo arregle las cosas con Adria Y darle like porque fijaros que está súper enfadado Y si yo consigo arreglar las cosas con Adria Yo creo que van a ser la mejor cosa que me ha pasado en la vida Mira, escúchame No Pues chócame la mano No ¿Pero por qué no me quieres hablar? ¿Yo te he hecho algo malo? ¿Qué es lo que te he hecho yo? Adria, ¿le he hecho yo algo malo? No O sea, de verdad Es que no le he hecho nada malo O sea, Adria ha venido, literalmente Estaba en la puerta y ha cogido Y pues ha venido con un montonazo de dinosaurios Y un montón de cosas que ahora mismo veremos Pero la cosa es, Adria Me acompañas tú a la habitación Donde yo te voy a enseñar una sorpresa súper grande que tengo Súper chulo que te está Es de... Que no quiere cosquillas Que no quiere cosquillas ¿Es una habitación? Que no quiere... Ay, tío, no sé qué hacer Porque es que ha venido súper enfadado a la casa, tío Y no me gusta, tío ¿Quieres comer patatitas? ¿Quieres comer patatas? Es que las patatitas están allí Claro, las patatas están en mi habitación No ¿Cómo que no, Adria? ¿Quieres comer aquí o no, Adria? Si tú ahora mismo me echó de los cinco Yo ahora mismo te traigo la comida aquí Vale Vamos a por las patatas Vamos a por las patatas Ahora te las salgo, Adria Te voy a calentarlas rápidamente así ¡Sum! Ah, vale O sea que quieres un Kiko tú, Adria, ¿no? No Vale Vale, mafiarosa Creo que está ocultando algo muy raro, tío Creo que está ocultando algo muy raro en la bolsa De hecho, aquí justamente se acaban de preparar las patatas Como veis, son patatas fritas, o sea, absolutamente normales Toma Aquí tienes tu vida Gracias Acabo de decir gracias Acabo de decir gracias, que mono Ole Bueno, ya le da igual O sea, empieza a coger con la mano Oh, ¿se la roba? Creo que no le ha gustado absolutamente nada que le haya robado eso, eh Adria, yo creo que no le ha gustado nada Mira, te está mirando con una cara de asesino, hermano Una cara de asesino Que ahora mismo te va a meter un puñetazo en la bolsa Sí, 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 sí Míralo, míralo Y así también A ti también te está mirando con una cara, mamá Le está mirando a todos con una cara de Os voy a matar a todos Adria Adria ¿Me das una? No ¿No? Sí ¡Oh, no! No, 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 no Adria, Adria, come, come, come Tú come No le robéis patatas No le robéis patatas al niño No le robéis patatas al niño Vale, ya está, ya está Que no le robéis patatas, eres tonto Eres tonto, bro Que tenemos que saber lo que hay en la bolsa Ahí está ¿Están buenas, Adria? Sí, están buenas, eh ¿A ti te gustan las patatas? Sí Sí, te gustan las patatas Aún le mira con la cara de resentimiento ¿Y qué es lo que le haces tú a los malos? ¿Le pegas? No ¿No le pegas, Adria? Sí, Adria, eh Como es muy fuerte con las manos, eres un ansias, eh Eres un ansias tú Bueno, ya creo que le da igual el tenedor La cosa sería coger la maldita bolsa Sin que Adria se entere, pero claro Va a ser algo malo A ver, Adria, vamos a hacer un cambio De que tú vas a venir con las patatas en mi habitación, ¿vale? No ¿Por qué no, Adria? Ahora mismo, ¿vale? Vamos a irnos a mi habitación Nos vamos a sentar en la cama Me vas a enseñar lo que tienes en la bolsa Y tú vas a seguir comiendo las patatas Y yo voy a ver los dinosaurios que tienes, ¿vale? Ahí Toma, teta, toma eso Tú, Adria, coge la bolsa Coges la bolsa Estás fuerte tú, estás fuerte, ¿no? ¡Hola, qué fuerte! ¿Estás fuerte o no? Sí Sí, estás fuerte, así que sígueme, Adria Bueno, ¿crees que la lleve yo? ¿La llevo yo o la llevas tú? Yo Tú porque estás fuerte, ¿verdad? Pero bueno, ¿vamos a mi habitación o no? Sí Vamos, vamos, vamos Yo quiero patatitas Sí, tú quieres patatitas Ahora te traemos las patatitas Pero tienes que ir corriendo a mi habitación ¡Corre, Adria! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Oye, está, corre! ¡Cuidado! ¡Cuidado, que te matas! ¡Porque no! Pero no pasa nada porque ahora mismo ¡Te cojo así, te hago así! ¡Vamos girando! ¡Uy, va! ¡Uy, va! Se ha cabreado Literalmente hoy está cabreado conmigo Sí Vamos a por las patatitas Vale, ¿dónde está? Ah, vale, están aquí las patatas Perfecto, vamos a cojérselos Por Dios, madre mía, qué difícil es cuidar a un niño ¿Cómo, Adria? ¿Tienes más patatas? Mira, más patatitas Para ti Sí Toma, tienes más patatitas Pero cuidado que no se te caigan al suelo Porque si no, no te las vas a poder comer, ¿vale, Adria? Vale Pero me perdonas Sí Sí, me perdonas ¿Me perdonas? Qué mono Adria, ¿yo cómo me llamo? Tu patata Adria, ¿tú me enseñarías lo que tienes en esa bolsa? No, no, no Pero es que necesito que me enseñes lo que hay en la bolsa Porque tú te has escapado de casa Y por eso todo el mundo se tiene que suscribir ahora mismo ¿Sí o no, Adria? Todo el mundo se tiene que suscribir acá Para no perderos ninguno de estos vídeos Y, Adria, por favor, enséñame lo que tienes en la bolsa Adria, silencio porque Vicanino me acaba de seguir Y como sabéis, mafiaros, sé que absolutamente todo el mundo que me sigue en Instagram Que está en la primera línea de la descripción Muy bien, Adria Silencio Vamos a pegarlo justamente por la pared Así que si vosotros también queréis salir en esta pared Maravillosa Todos los nombres de Instagram Lo tenéis en la primera línea de la descripción Me llamo Artami Os publico contenido exclusivo ahí Así que, por favor, primera línea de la descripción Para que vosotros también podáis entrar en esta pared Simplemente la primera persona que me sigue en la primera línea de la descripción Tan fácil como eso Lo tenéis ahora mismo por la pantalla Va a salir en el maldito vídeo Ahí está Bien, Adria, bien Por fin me vas a enseñar lo que hay ahí Dale, dale Abre eso Por ahí fuerte Fuerte Pero fuerte, Adria, fuerte Ahí hasta revienta la bolsa Gigantes, gigantes, gigantes Dale, dale ¡Hala, un cocodrilo! Este es nuevo, Adria Este es nuevo, ¿no? El cocodrilo este es nuevo, ¿no? Sí Qué grande, ¿no? ¡Hala! Qué grande es ese dinosaurio, ¿no? Es enorme, bro Es que literalmente fijaros que es como... Es como casi... Es suya ¿El mío? Es suya ¡Hala! Qué chulo el sonido del gato del dinosaurio, ¿no? Madre mía, es que es más grande que el niño entero Si se pelea el cocodrilo contra el dinosaurio, a ver cómo se pelea No, no, no ¡Toma! ¡Toma! ¡Dale! ¡Pégale! ¡Mátalo! Adria viene otro ¡No! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Cuidado, chicos! ¡Vamos! ¡Tú y yo contra él! ¡Mátalos! ¡Mátalos a todos! ¿Qué cojones es eso, Aura? No, 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 esto no se puede ver Es una carta Es una puta Ari, Ari, ¿qué es eso? Que no, que esto no se puede ver, Aura Pero era una puta carta Era una carta y pimpos Sí, se ha ido la tata Se ha ido la tata Pero una pregunta Una pregunta, Adria Un segundín, tú mate conmigo Yo te voy a preguntar unas cosas súper rápidas ¿Vale? El caso es que, Adria Llevabas algo en la mochila que no eran dinosaurios? ¿Qué cojones, bro? ¿Y qué es lo que llevabas en la mochila que no eran dinosaurios? ¿Carta? ¿Carta? Carta, bicho No están vacilando, eh Acaban de dejar aquí unos juguetes, bro Creo que hay un regalo para ti, Adria Un regalo, pero A ver, Arta ¿Pero quién lo ha traído, eh? ¿Qué? ¿Qué? ¡Chulísimo! ¡Chulísimo! ¿Qué es eso, Adria? ¡Están pimpando! ¡Wow! Un dinosaurio, otro dinosaurio Bro, ¿quién coño ha dejado eso, bro? Han picado, te lo juro Mamá Mamá, lo ha dejado mamá ¿Cómo que mamá? Está aquí mamá Ah, te voy a decir que está aquí mamá Adria, Adria, Adria Métete esto en la habitación Ya, 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 ya Ya, ya, ya ¿Cómo que está aquí mamá? ¿Cómo que está aquí mamá? Adria, ¿dónde está mamá? No está No está, no está Y acabo de decir que sí está Entonces, ¿quién ha dejado los juguetes? Mamá ¿Tu mamá está aquí? No No, no está aquí No está aquí ¿Y tu papá? No, ya ¿Tampoco está tu papi aquí? No No ¿Y dónde están tus padres? En Madrid Acabo de decir Necesitamos conseguir urgentemente la carta porque creo que la carta nos la han enviado desde Madrid El caso es que necesito que ahora mismo tú vayas a hablar con Adria y yo ahora mismo quedaré con Adria para entretenerlo, ¿vale? 25 Vale Ahora venimos, ¿vale, Adria? Sí Es un segundo solo No entiendo absolutamente nada Lo único que quiero es que absolutamente todo el mundo en los comentarios ponga Vive al máximo porque lo que estamos haciendo es una puta locura y 40.000 likes en este maldito vídeo Porque todo lo que está pasando en el vídeo Que si los padres de Adria nos han enviado una maldita carta desde Madrid en su mochila Pero claro, ¿por qué desde Madrid? Y estamos en Barcelona Ari Eh, ¿nos puedes decir por qué tienes una maldita carta? Porque sí Pero ¿por qué te vas, Ari? ¿Por qué te vas? ¿Por qué tienes la carta ahí? Pero Ari, quieta, para, Ari, para Ari, ven Pero bro Ahí está, ahí está, ahí está Ari, quieta, quieta aquí No, no, es que te vamos a preguntar No Sujétala, coño, cógela No Ari, tranqui, solamente quiero que me enseñes lo que pone en la carta No Vale, nosotros sabemos que esa carta viene de Madrid, ¿sí o no? Sí Y sabemos perfectamente que esa es la carta que han enviado los padres de tú y Adria ¿Y por qué tú no quieres que nosotros veamos la carta? ¿Por qué no? Simplemente quiero que me enseñes lo que pone en la carta Vale No me lo puedo creer, bro Pon Adria Adria, el niño abandonado de tres años Tú y tú vais a iros a hablar y le vas a explicar lo que coges esa carta, ¿vale? Necesito que descubras porque quiero saber quién son los malditos padres de ellos dos A ver, Ari, quiero que me digas sinceramente qué tienes en esa carta No te lo puedo decir No, me lo tienes que decir por qué A ver, no sé por qué coges de repente esa carta como si fuera oro Para mí es oro Para ti es oro Sí Pero que hay un secreto ahí dentro Pues sí Adrián, una pregunta ¿Tú la carta que tenías en la mochila, quién te la ha dado? Mamá Se la ha dado, mamá Dime la verdad ¿La carta era de tu madre? No Vale ¿Y era para tu padre? Sí Sí Era de su padre Era de su puto padre ¿Sobre qué? No lo puedo decir Hombre, lo tienes que decir, Ari ¿Por qué? Porque, a ver, piensa que ahora mismo estás al cargo de Arta y cualquier cosa que pase, pues Arta lo tiene que saber Ya, pero no lo tienes que saber tú, lo tienes que saber Arta Ya, pero le has dicho a Arta que no se lo vas a decir Y a ti tampoco Vale, Adrián ¿Y tu padre vivía en Madrid? ¿Ves? Vivía en Madrid Vivía en puto Madrid, su padre, claro Adrián, ¿vivías antes con tu familia? Sí Perfecto, antes vivía con su familia, genial A ver, toma, yo lo cojo Pues yo creo que deberías, sinceramente, hablar con Arta y explicarle qué es esa carta, la verdad Bueno, es verdad, Arta, es verdad que me ha cuidado mucho, ha estado muchos meses cuidándome Ya, por eso, yo creo que, después de todo, yo creo que, al menos, él se merece una explicación y que le digas qué es lo que está pasando Te voy a hacer una última pregunta ¿Tú y la tata sois de la misma familia? Sí Sí, vale, perfecto, perfecto Y antes vivías con tu padre, ¿verdad? Vale, perfecto Vivía con su maldito padre, tío Pero en esa carta, ¿qué pone? Porque nos ha dicho Adrián algo de Madrid, de que si su padre o algo así A ver, ¿tú sabes algo de Madrid, sinceramente? ¿Qué pasa ahí? Ari, pues dímelo, dímelo, ¿qué pone ahí? ¿O a Arta? Es muy importante ¿A Arta? Bueno, pues a Arta vale, pero... Pues a Arta, díselo ya Vamos a ir con Arta y se lo dices Y una pregunta así, un poco extraña ¿Tu padre sigue vivo? Su padre sigue vivo Perfecto, perfecto, perfecto Vale, pues ahora ya Quiero que te quedes aquí comiendo, ¿vale? Yo ahora mismo voy a preguntarle a la tata unas cuantas cosas, ¿vale? Pero prométeme de verdad que te vas a quedar aquí Juega y yo ahora vengo, ¿vale? Ostias, estáis aquí, ¿no? Sí, venía a gustarte de hecho Bueno, ¿qué es lo que ha pasado? Simplemente ya no me quiere contar absolutamente nada Y me dice que quiere hablar contigo mejor ¿Conmigo mejor? ¿Segura? Sí Pues vente a la habitación y tú, Javi, pues ya hablaré contigo después, ¿vale? Vale, bro Sí, tata, viene Uy, 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 uy Qué hostias a ver, tío Qué hostias a ver, tío Qué hostias a ver, tío Bastante grande que has tenido ¿Te ha dolido la caída? No Pues si estás fuerte, ¿no? Tú estás fuerte Fuerte como un hombre, mira Un Hulk, ¿no? Eres Hulk Vale, ya está, chicos Calmaros, das a la Adria Adria, toma Toma, toma, Adria, toma Es hora de abrir la carta Ahí está, cuidado Abres la carta ¿Me la das? Espera Una secret, secret ¿Y ahí qué pone? ¿Eso qué es? Déjame ver ¿Qué es eso? Espera, te da un segundo, Adria Estamos en una reunión bastante privada No me lo puedo creer No me lo puedo creer que pone Mi papá, mi papá Vuestro padre Vuestro maldito padre de Madrid Que sí, que no se importa que lo repita Vale, creo que voy a tener que abrir esto Pero antes de todo, Mafia Rosa, por favor Suscribiros al canal Porque estamos descubriendo algo Que no he podido descubrir durante 5 o 6 meses Y ahora mismo lo estamos logrando Así que, por favor, ¡pam! Porque si no, os vais a perder muchísimo entretenimiento Y yo ahora mismo voy a abrir justamente esa cosa Así que, Ari, por favor Es una foto Es una foto Sí, es una foto No te rías No, no me río 3, 2, 1 ¿Qué? ¿Qué? ¿Son iguales? ¿Qué? ¿Tu papá? ¿Qué? Papá ¡Marcelo! ¿Un jugador del maldito Real Madrid?